¿Qué tal amigos? Les hablo Iván Torres. Esta vez estamos desde Huetoca Estado de México en Santa Teresa 2, en un lugar que se llama El Edén. ¿Qué tal amigos? Como los jugos para jugoterapia, para tratamientos médicos. Después vendimos tortas, taquitos, chilaquiles. Al día de hoy nuestro menú viene más completo con tacos, tortas, chilaquiles, cuernitos, omelettes. Nos enfocamos solamente en desayunos. Betty es nuestra especialista en licuados, prepara algunos muy buenos para energetizantes. Si vienes muy decaídos, Betty. Sí, jugos verdes, combinado, vampiro, antigripal y hasta de papa. Para la gas, sí, sí. Entonces no solamente encuentras un buen desayuno, sino también si tienes algún malestar, alguna situación por ahí que te esté incomodando, aquí es el lugar. Se me antojaron unos huevitos rancheros, pero me pude haber pedido unos tacos, unos chilaquiles, porque todo está rico. Todo está rico, hay que variarle. Ahora pues. Y los invitamos aquí al Edén para que vengan a degustar su desayuno. Y está todo súper delicioso, la torta, el sándwich, los chilaquiles y los taquitos. Vean, vean, vean. Es más, vamos a prepararnos uno. La salsa, dicen que tiene su secreto, es de aquí de la casa. Se ve bien rico. Fíjense que como saben casi no como picante, pero no estamos atreviendo a echarle mucho. Oh, vean ese tacote. Yo que soy fan de los taquitos, así con sus nopalitos y cebollitas, wow. Así que ya saben, el Edén se encuentra desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Como referencia está el Oxxo de Santa Teresa 2 sobre paseos de los Aguaguetes. Aquí vas a encontrarlos de lunes a sábado. En el municipio de Bogotá, Estado de México. Recuerda, a unos pasos del Oxxo de Santa Teresa 2, vas a encontrar este bonito lugar. Así que, hasta la próxima. Este es el capítulo 4 de... Comida de mi barrio. Desde el Edén. Este es el capítulo 4. Comida de mi barrio. Adiós. Comida de mi barrio. Artyomía. Adiós. ¡Gracias!